Bien, ahora te mostraremos cómo podemos controlar nuestras instalaciones eléctricas tanto en el hogar como en un negocio. Este cálculo que vamos a hacer nos va a servir para realizar muchas cosas, por ejemplo como calcular los distintos tipos de cables que tendríamos que usar para las diversas instalaciones eléctricas que tendríamos que realizar en nuestra casa o negocio. Y también por ejemplo nos serviría como referencia para saber cuál de los equipos que estamos usando nos genera un mayor gas en cuanto a energía. Bien, podemos ver en la tabla que estoy mostrando en pantalla. En esta tabla voy a estar mostrando un listado de todos los equipos que tendríamos disponibles en nuestro hogar o en nuestro negocio. Ahora aquí lo que tendríamos que hacer es ver qué cantidad de equipos tenemos en nuestra casa instalada. Tanto como focos leds, termas, microondas, televisores, refrigeradoras, computadoras. Habría que incluir una serie de artefactos, por ejemplo como motores eléctricos, aire acondicionado, etc. Y de acuerdo a los diferentes tipos de dispositivos que tengamos tendríamos que hacer un cálculo de cuál es la potencia que consume por hora cada uno de estos equipos. ¿Si? Y de acuerdo al uso por hora que nosotros tengamos tendríamos que calcular, como ustedes pueden observar ahí, el consumo diario de energía que tiene cada uno de estos equipos. ¿Si? Por ejemplo aquí miren los seis focos leds van a generar un consumo de 720 vatios por día, ¿no? Una termoeléctrica, un microondas, un televisor, una refrigeradora, una computadora. ¿Si? Bueno, un tip aparte podría indicarles que los refrigeradores solamente funcionan unas pocas horas al día. ¿Si? El motor eléctrico bombea cada 15 minutos, perdón, cada dos horas aproximadamente el gas refrigerante que circula a través de los tubos eléctricos del refrigerador para mantener el frío a una cierta temperatura. Si el frío baja, se dispara el motor para nuevamente enfriar el sistema, ¿no? Los motores eléctricos de las refrigeradoras son de muy bajo consumo y es más, aún hoy en día los motores de las refrigeradoras son muy pequeños, incluso ya ellos son de 150 vatios, entonces su consumo es muy, muy bajo, ¿no? Eh, dispositivos que consumen mucha energía son las termas eléctricas, los sistemas de microondas, eh, computadoras, ¿no? Bueno, sobre todo las de escritorio, ¿no? Bien, entonces, eh, de acuerdo a esto, por ejemplo, esta, esta tabla podríamos, este, irla incrementando de acuerdo a los dispositivos que tengamos en casa y poder calcular, ir calculando el uso de hora diaria que nosotros tenemos de estos dispositivos. Eh, como pueden ver, aquí, eh, me ha dado que el consumo estimado diario es de 7.02 kilovatios kilovatios y me da un consumo mensual de 200 kilovatios hora, ¿sí? Voy a colocar la H, los 200 kilovatios hora, eh, de consumo mensual. Bueno, más o menos es lo que consumo yo, eh, de energía en, eh, entre mi oficina, mi pequeña oficina y mi hogar, ¿no? Eh, como pueden ver, ¿sí? Tengo un consumo de 210 kilovatios kilovatios hora. Con esto, yo veo, puedo hacer una serie de cálculos, por ejemplo, como estimar, ¿cuál sería el calibre del cable que tendría que venir desde el poste de energía eléctrica hasta mi casa, ¿sí? Y también ver qué volumen de cables, de grosor de cables, tendría que instalar dentro de mi casa, ¿no? Usualmente, en las conexiones domiciliarias, eh, los instaladores de las compañías eléctricas colocan un cable de calibre número 10, ¿no? Internamente, habría que calcular qué número de cables se requeriría, ¿no? Un número 12 o un número 14, ¿no? Regularmente es un número 12. Y, eh, de hecho, que hay que hacer algunas cosas importantes en casa para que, eh, el sistema de energía eléctrica se distribuya de una forma correcta y, eh, no se genere interferencia, ¿no? Por ejemplo, eh, si ustedes instalan una bomba, eh, eléctrica en casa, eh, tendrían que colocar una línea independiente a esa, eh, bomba eléctrica o al, eh, el sistema de aire acondicionado que es donde es muy alto consumo. O también, por ejemplo, las termas eléctricas que tienen un consumo muy, muy alto. Y, ojo, este tipo de dispositivos necesitan de un cable especial, ¿no? Es un cable común y corriente, ¿sí? Ya les iría indicando más adelante qué tipo de cable se usa para cada tipo de instalación. O sea, para un motor, para una terma eléctrica, qué cosas y qué previsiones tendríamos que nosotros desarrollar, ¿sí? Eh, si ustedes tienen alguna consulta respecto a este pequeño tip, eh, quedo a su disposición. Gracias. Gracias. Gracias.